Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, queremos dar cuenta, poner en su conocimiento de ustedes, de la ciudadanía en general, bueno, los esfuerzos que se vienen haciendo, que al final son números detrás de los cuales hay un montón de profesionales y un montón de gente preocupado por un tema que realmente es muy importante en las sociedades modernas, cuál es la seguridad en su conjunto global del municipio, en este caso de Granada y Lladabona. El primero decirles que las 62 personas que conforman la policía local, es decir, a juicio de esta alcaldía, vienen realizando una magnífica labor. Yo destacaría que hay que seguir profundizando en la formación cada día más y cada día de las más complejas ordenanzas que vienen sucediendo y las modificaciones de la ley de cuerpos de seguridad, también del Estado, que tienen y obligan a los profesionales a tener que estarse formando de manera permanente. En ese sentido, hace pocos días teníamos una reunión con el conjunto de los oficiales, es decir, los cabos y el jefe y las concejalas de seguridad y policía, al objeto de fijar un objetivo a medio o largo plazo, que pasan, entre otras cosas, en primer lugar, por la formación, la especialización de los profesionales en función de los tiempos que hay que ejecutar. No es lo mismo estar en temporada de Semana Santa o en temporada de verano, que en temporada de invierno. Esto requiere, en ese sentido, que determinados profesionales tengan que estar más pendientes de la costa, que tiene una problemática totalmente diferente a lo que es la zona alta. En definitiva, todo ello lo que viene a ser es que la seguridad es un elemento vivo que necesita en cada momento las actuaciones precisas y adecuadas. Y en ese sentido, bueno, pues estamos orgullosos. Creemos que Granadilla es un municipio razonablemente seguro, en proporción a su número de habitantes y al número de núcleos poblacionales. Nos atreveríamos a decir que es bastante seguro. De vez en cuando aparece algún que otro robo o daño, que a veces se magnifica porque aparece en los medios de comunicación, pero podemos decir que en líneas generales hay una magnífica convivencia y en eso, sin ninguna duda, aparte de las políticas sociales que venimos haciendo, tiene que ver mucho la labor preventiva de la policía. Seguimos insistiendo y me congratulo de decirle que es así, que a nosotros nos interesa más las actuaciones de prevención que de corrección. Nos interesa más informar y, digamos, estar antes de que las cosas pudieran ocurrir o estar cerca de donde pudieran ocurrir que dedicarnos a multar de manera permanente. En definitiva, tenemos yo creo que una policía moderna, tiene unos magníficos medios, vamos en, bueno, ya esta semana, esta semana inmediata, que me parece que también es un buen anuncio, la policía va a cambiar totalmente todos sus vehículos, dotados de GPS, de los últimos avances, etcétera, etcétera, con lo que también damos un paso más en la modernización y que esperamos que eso sirva para la motivación también del conjunto de los policías. La de las intervenciones y este tipo de cosas, pues hablarán los concejales y el propio jefe. Y de otro lado también destacar, es decir, bomberos guayotas, es decir, que para nosotros es símbolo de seguridad y que han estado en las buenas y en las malas y hoy siguen estando con nosotros, pues llevando, complementando lo que hasta ahora es la actuación desde el consorcio, que desde luego, en el caso y el supuesto granadilla, para nosotros es guayota. Guayota que es un conjunto de 45 personas, creo recordar, Javier, que saben ustedes que tenemos un convenio suscrito con ellos, en la cual ellos están obligados a hacer una serie de prestaciones que nos permiten tener a una media de en torno a unos 12 bomberos permanentemente en el municipio y si para cualquier cosa necesitamos al consorcio, pues ahí está. Nuestra idea es mantener esta colaboración e incluso avanzar más y estamos estudiando la fórmula jurídica de buscar que el servicio de bomberos pueda ser un servicio concesionado, que en este momento es un servicio convenido. Hay un convenio y la idea que ellos suponen, y eso lo estamos estudiando y lo estamos viendo, es que granadilla más pronto que tarde pudiera tener su propio servicio de bomberos profesionales sin depender para nada de ninguna otra institución o organismo. Porque en el caso de guayota, bueno, pues nos han acreditado hasta el momento que tienen un alto nivel de profesionalidad y en consecuencia, bueno, pues contribuyen a que Granadilla, junto a Protección Civil, sea un municipio, posiblemente el municipio del sur, que si sumamos los bomberos voluntarios, sumamos Protección Civil y sumamos la policía, el municipio del sur, no siendo precisamente el que más habitantes tiene, tenga más medios a disposición de la seguridad de sus vecinos en la suma de todos estos equipos. Eso quiere decir que la seguridad nos ocupa y nos preocupa y queremos transmitir a los ciudadanos la garantía de su seguridad en los profesionales que en este momento están vigilando su descanso, su actividad cotidiana, su pueblo, en definitiva, siendo los ojos y nuestros oídos, cuando uno duerme o descansa, otras personas están velando por ello. Y como no ha habido incidentes a destacar, quiero, por tanto, concluir que hay seguridad en Granadilla. Estamos y somos un municipio seguro. Y sin más, le dejo la palabra a la concejala, por si quiere apuntar los datos concretos, cuando quiera, doña Guasimara. Más que hablar de los datos, que yo creo que los mejores que pueden hablar de los datos de cada uno de los cuerpos de seguridad, tanto la policía local como bomberos guayotas, pues son los representantes o los jefes al mando. Destacar también la labor que se hace dentro de la policía local en materia de prevención en colegios, dando información, dando cursos y charlas sobre educación vial, porque entendemos que tenemos que prevenir. La seguridad es una sensación que tiene que aparecer, incluso en nuestros menores. Y apostamos por la formación en colegios. Nos apoyamos también en esta formación en colegios, dando charlas de prevención de incendios, de alertas al 112, apoyándonos para ello en el cuerpo de bomberos, entendiendo que para hablar de seguridad, para hablar de pueblo seguro, tenemos que empezar educando a los más pequeños, para que cuando sean adultos, tengamos ya el trabajo hecho. Destacar, como decía también el señor alcalde, es la formación y el interés que ha puesto la administración en la formación de la policía local, trayendo a nuestro municipio formaciones que son requeridas por nuestros agentes, que son solicitadas por ellos, para evitar los desplazamientos a las zonas capitalinas o a otros municipios, lo que facilita muchísimo el hecho de que nuestros agentes puedan formarse en casa. Nombrar también que por parte del cuerpo de bomberos tienen una formación interna, donde semanalmente cuentan con formaciones, con entrenamientos que nos aseguran o por lo menos dan a demostrar el interés que tienen en seguir formándose en materia de prevención de incendios, de rescate, de subacuáticos y diferentes grupos que después ya comentarán. Es importante para esta administración mantener en los cuerpos de seguridad una formación continuada, porque todos los días hay avances en diferentes técnicas, todos los días hay cosas nuevas que aprender y se agradece tanto el esfuerzo que hacen los agentes por venir a esa formación que nosotros organizamos, como el cuerpo de bomberos de forma individual, por la formación que hacen a nivel interno. Una vez destacado tanto la formación que tienen ellos como la formación que hacemos a la población, yo creo que podemos dirigirnos a los datos estadísticos del año pasado, que comentarán tanto el jefe de la policía como don Javier, un poco para valorar hacia dónde vamos, qué es lo que está pasando, que nos ayuda también a nosotros a modificar nuestra estructura interna en uno u otro cuerpo. Sin más, yo creo que don Jesús. Bueno, como comentaba la señora alcalde y la concejal, doña Guasimara, por parte de la policía, en el año 2013 se efectuaron unas 14.000 intervenciones, de las cuales destacamos unas 6.500 en intervenciones con cortes de tráfico, espectáculos, fiestas, etc. También unas 507 actuaciones en lo que serían robos y hurtos de pequeña consideración. Unas 278 infracciones a lo que es el asentismo escolar, como ella comentaba, con el trabajo que hacemos tanto en los institutos con seguridad vial como con el propio asentismo. Contra las actividades lucrativas unas 585 intervenciones, 420 con violencia en el ámbito familiar y 13 en violencia de género, 515 por molestias de convivencia vecinal y por consumo y salud pública unas 45. Dentro de estas intervenciones las podríamos detallar con más claridad y podríamos decir que actos contra la propiedad pues tendríamos 17 actuaciones en robos, 17 con daños dentro de los inmuebles, en establecimientos tendríamos 3 con robos y 1 con daños, en vehículos tendríamos 4 en robos y 2 con robos en interior de vehículos, en contra la propiedad pública tendríamos por daños 441 actuaciones y en otros surtos pues 27 que es donde harían un total de 507 actuaciones. En accidentes de tráfico tendríamos con lesiones 2 heridos, con daños materiales tendríamos 323, en accidentes laborales 47 y en otro tipo de diligencias con autorizaciones de viaje, pérdidas, etc. nos iríamos a las 1.082 con lo que supone un total de 2.312 diligencias hechas en el 2013. asimismo hemos tenido infracciones cometidas por menores dentro de los propios centros en las que hemos actuado en 160 ocasiones en otros tipos de infracciones con menores ya fuera de los centros en 114 sumando un total de 274 en violencia de género con temas de menores hemos actuado en 4 por abuso y en una por la mendicidad en incidentes en vía pública nos hemos ido a 237 actuaciones con cortes de tráfico 30 colaboraciones con otras policías con otros cuerpos de policía 5.364 citaciones en apoyo de la autoridad judicial 336 partes de intervención dirigidas a distintas áreas del ayuntamiento se han tramitado 44 tarjetas de armas de cuarta categoría 23 expedientes producidos por animales de compañía y 10 con animales potencialmente peligrosos envío de documentación a diferentes organismos pues ha sido un total de 238 lo dicho antes de la actividad lucrativa hemos tenido 45 por venta ambulante y 5 por tráfico de droga y teniendo pues orden público de asistencia a campos de fútbol etcétera en 535 intervenciones de las que hacen un total de 585 en problemas con violencia lo dicho 420 actuaciones con temas de malos tratos en el ámbito familiar y 13 detenidos por violencia general en sí después por convivencia ciudadana hemos actuado en 515 ocasiones sumando un total de 948 actuaciones con la documentación extraviada se han remitido a tanto a los titulares como a distintos consulados o administraciones pues un total de 234 expedientes en el tema de sanciones pues por males estacionamientos se han tramitado 2279 denuncias en temas de transporte se han tramitado 59 expedientes al cabildo de Tenerife en condiciones técnicas de vehículos a la dirección general de tráfico una cantidad de 196 denuncias y por otro tipo de infracciones a la ordenanza municipal llámense perro basura etcétera un total de 117 donde hacen un total de 2.651 actuaciones problemas de consumo en la vía pública pues hemos tenido actas a la 1.92 dirigidas a la subvención de gobierno con un total de 12 y otras dirigidas a otros estamentos de 33 haciendo un total de 45 ese sería el baremo que nosotros hemos sacado del año 2013 con esas actuaciones independientemente después de los recursos y las activaciones de la sala del 112 de la cual nos activa también que es así que no tenemos nosotros datos de momento Bueno en cuanto a los bomberos Guayota lo que yo quería destacar aunque tienen todos ya los datos estadísticos en número quería destacar varios perfiles de bomberos Guayota entre ellos está el número de bomberos que está ahora mismo en 45 y tener en cuenta de que existe una guardia permanente en el parque de bomberos 24 horas día 365 días al año 24 horas 365 días como bien digo de una dotación de 4 bomberos la respuesta de esa dotación de salida a una segunda respuesta de una segunda dotación aproximadamente entre 4 o 6 hombres más está en 2 minutos con lo cual yo creo que el municipio de Granadilla goza en estos momentos de un servicio de extinción de incendio bastante bastante importante en número de bomberos de salida la formación ha sido importante durante el año pasado es una formación basada en 4 grupos operativos que es el servicio de extinción de incendio el de salvamento marítimo el de actividades subacuáticas y el de perros de rescate al final hemos dedicado a la extinción de incendio de salvamento unas 500 horas de formación al salvamento marítimo unas 100 horas de formación a subacuática otras 100 horas y a perros de rescate unas 200 horas es de destacar que el único cuerpo de bomberos en la isla de Tenerife que goza de esos perros de rescate para búsqueda de personas en espacios abiertos o en zonas confinadas es el cuerpo de bomberos voluntarios Guayota y que en este momento tiene un grupo de perros bastante experimentados para este tipo de búsquedas que gracias a Dios se usan pues muy poco algunas veces en zonas abiertas no así en personas sepultadas pero bueno que están ahí para cualquier necesidad bomberos Guayota que está desde el año 92 en Granadilla de Abona hasta el año pasado si sumamos todos los servicios que ha realizado en este municipio habla de 6.808 servicios de los cuales el año pasado se hicieron 399 es importante si vemos la estadística que los servicios con respecto a años anteriores han ido bajando nosotros creemos que ha sido debido a la prevención básicamente a la prevención la formación como decía la concejal de seguridad a la ciudadanía hace que la prevención dé sus resultados y sobre todo yo quería hacer un apunte aquí que tiene que ver lleva un par de años el ayuntamiento apostando muy fuerte por el tema de los planes de autoprotección o sea la realización de planes de autoprotección para cualquier tipo de evento en el cual participa bomberos Guayota y la policía y protección civil hace que esa prevención y que esos eventos estén digamos marcados con un plan de autoprotección hace que el número de incidencias sea mucho menor de hecho este año hemos participado en 61 eventos de este tipo que son eventos de orden público o de grandes masas y de simulacros que hacen que el número de autoprotección sea mucho mayor eso ha llevado a que el número de incidentes dentro del municipio en materia de extinción de incendios rescate accidentes etc. haya bajado ha bajado de una forma bastante importante con respecto al año pasado ha bajado pues casi un 40% los servicios evidentemente se han centrado en los cascos que tienen más población eso es casi normal San Isidro ha tenido 145 servicios Granadilla 54 el Médano 80 y de ahí bajamos hasta los barrios que menos servicios han tenido como puede ser pues a lo mejor en barrios como Cruz de Tea con tres servicios es totalmente normal porque van en relación a la población por último quería destacar la coordinación que se ha mantenido hasta este momento con el consorcio de bomberos de Tenerife y también destacar la autonomía del cuerpo de bomberos esa autonomía manteniendo 24 horas el parque operativo cosa que no existe en ningún cuerpo de bomberos voluntarios de la isla de Tenerife que mantenga esas 24 horas el esfuerzo ha sido debido evidentemente al ayuntamiento de Granadilla y gozan de esa operatividad lo último que quiero destacar es pues agradecer al ayuntamiento el esfuerzo que ha hecho con bomberos Guayota a efectos de la dotación que hoy en día goza el parque y sobre todo destacar el esfuerzo del voluntariado de los hombres y mujeres que forman Guayota en este momento 45 que dedican muchísimo tiempo a la emergencia aún dedicándolo a su profesión que no no todos están dedicados exclusivamente a esto pero sí a su profesión a su familia y a Guayota por lo cual esto es importante destacar quería al mismo tiempo indicarles e invitarles que el próximo día 27 de abril celebramos por primera vez el patrón de bomberos que es el santo hermano Pedro y que quedan todos invitados a este acto que se realiza en el parque por primera vez el patrón y que el patrón se realiza las patrón que se realiza el patrón